El concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo, nació en el año 1952 y hasta la fecha se ha mantenido activo celebrando año tras año una edición, esto para elegir a la mujer más hermosa de la Tierra. Muchas reinas universales han ganado el título representando a su país de origen, mientras que otras se llevaron la corona portando la banda del país que las vio crecer y luego desarrollarse a lo largo de su vida. Por eso, toda Venezuela te trae un recuento sobre las cinco Miss Universo, las cuales ganaron representando a otro país que no era su país de origen. Comenzamos con Miss Universo 1986, Bárbara Palacios de Venezuela. La tercera Miss Universo venezolana se coronó en la ciudad de Panamá y desde su llegada al concurso destacó por encima de otras de sus compañeras, obteniendo así la corona universal. Lo que muchos no saben es que esta hermosa mujer nació en realidad en la ciudad de Madrid, España, ya que sus padres son los actores Jorge Palacio y Bárbara Teide, de origen español, nacionalizados en Venezuela. Ellos se trasladaron a Venezuela a mediados de los 60, cuando Bárbara tenía dos años, alcanzando gran éxito en la televisión y el teatro. La elegante Miss Universo venezolana tiene ascendencia española y es hermana de la actriz venezolana Georgina Palacios. En la actualidad, Palacios tiene 58 años de edad, vive en Estados Unidos junto a su esposo e hijos y cuenta con varios libros sobre motivación. Miss Universo 2002 Justin Pasek Luego de que tuviera que asumir la responsabilidad de ser Miss Universo en lugar de la destituida Oksana Fedorova de Rusia, la panameña destacó por ser otra reina universal que ganó siendo de otro país, pues había nacido en la ciudad de Yarkov, Ucrania. Es hija de padre polaco y madre panameña. La familia residió en Ucrania durante un año y luego se mudó al pueblo de Josuskin en el sureste de Polonia. Después de un tiempo, su familia dejó Polonia y se establecieron en la ciudad de Panamá donde se crió Pasek. Justin fue una reina que hizo historia ya que cuatro meses después del Miss Universo 2002 se convirtió en la primera mujer en asumir la corona cuando la reinante Miss Universo Oksana Fedorova fue destronada por la organización, esto por no cumplir con los deberes estipulados en su contrato, convirtiéndose en la primera y hasta ahora la única Miss Universo panameña. Miss Universo 2005 Natalie Glebova. La Miss Universo de ese año dejó otra reina del concurso con esta misma historia, pues en su caso nació en la ciudad de Tuapse, Rusia. Siendo hija única, junto a su familia emigró a Toronto, Canadá. A la edad de 13 años, en donde creció, se desarrolló en todas las áreas y formó una carrera como modelo profesional. Participó en Miss Universo 2005, celebrado en la ciudad de Van Gogh, Tailandia, convirtiéndose en la cuarta canadiense en 10 años en lograr pasar al primer corte de semifinalistas. Aquella noche compitió en traje de gala y de baño, avanzando al Tab 5, el cual estaba compuesto únicamente por candidatas americanas. Al final del evento, fue coronada como Miss Universo 2005 por Jennifer Hawkins de Australia. El título obtenido por Glebova fue el segundo para Canadá, en lo que se lleva celebrando el concurso desde su comienzo. Miss Universo 2015 Pia Alonso Gurvash. Coronada como ninguna otra Miss Universo en la historia, Pia siempre resaltó por sus rasgos tan particulares, y es que esto se debe a su origen europeo. Ya que su padre es alemán y ella nació en la ciudad de Stuttgart. Su lado filipino viene de su madre, y por eso vivió un tiempo en el país asiático en donde inició su carrera artística. Pia fue elegida Miss Universo después de que Steve Harvey se equivocara sobre la Miss al anunciar por error a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. Volvió al escenario para anunciar su error, cuando Ariana había sido coronada. Paulina Vega, Miss Universo 2014, asumió la pesada tarea de quitarle la corona de la cabeza a la colombiana para ponérsela en la cabeza a Pia. Miss Universo 2018 Catriona Gray. La cuarta Miss Universo de Filipinas desató también muchos comentarios por su origen, esto al momento de ganar el Miss Universo. Y es que ella nació originalmente en Caris, Australia, y su madre es la Filipina de la familia. Por lo que también vivió un buen tiempo en el archipiélago destacando desde muy pequeña por sus talentos. En Miss Universo 2018 su desempeño fue muy bueno y siempre estuvo dentro de las favoritas. Al final del evento, Demi Linnells Peters, Miss Universo 2017 de Sudáfrica coronó a Catriona como su sucesora. Con esta coronación, Filipinas ganó la cuarta corona universal. Gracias a Gray, este territorio asiático se ubicó entre los países con más victorias en Miss Universo. Cuéntanos en la cajita de comentarios tus impresiones sobre estas 5 Miss Universo que ganaron representando a otro país que no era su país de origen. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para que disfrutes del mejor contenido. Yo soy Fátima de Caires y esto es Top Venezuela.